Llega al club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaban los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y orilla y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Rido de botellas de champán, de las copas al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otro por más que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Dale, guacha, suelta Vente pa' Canarias, sin el equipaje, sin viaje de vuelta O la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B-Side B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Pugués en el apartamento, en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no cantó Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con las notas rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que vuelo con el visa, yeah, yeah, yeah Tú no fuiste la primera Tampoco será la última Pero como yo quisiera Que sí que fuera la única Que le presenta a mi familia Y a mi gente Cáele pa'l party pa' que entre en otro ambiente Y cada vez Que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreito en plaza, en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy bajo el noche de sex A ti te gustan isleños Venga, dale, niégate Que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreito en plaza, en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Yo no me frunza ese Y a ti te gustan isleños, venga, dale, niégate No quiero ser otro más en tu lista Empezamos bellaqueando por Insta Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria No sé nada, baby, yo soy turista A mi boy, el clima cálido Llegamos en el party Nos ven y quedan pálidos Mi gente ya la examinó Siempre que salimos Aunque la llamen anónimo Eso no le cambia el ánimo Antes de ti después habrá más Pero olvidarte yo a ti jamás Me dijo que la excita mi voz Le hablo al oído y la dejo mal Quiere que yo la saque a ganguear Ella por nadie piensa cambiar Está con su equipo alzando la copa Como que ganaron el mundial Y cada vez que te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza, en playa, del inglés Yo no quiero ser tu dueño No me frunza el sed No a ti te gusta ni leño Venga, dale, niégate Si te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza, en playa, del inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy pago el noche de sex Y a ti te gustan ni leños Venga, dale, niégate Te gustan ni leños Y a mí me gusta que te gustemos Dime cuántas son Pero que con el combo la busquemos No debes que se ríen venenos Entre tú y yo Todo fluido Quieres irte de viaje Elige entre París o New York Pero siempre volvemos Y estamos chill Llegamos a la isla y fumamos Yo te consigo los cójones De mi white unit Porque pregunta que haga pa' ti Tengo un sí Si te propongo que te mueves Yo no sé qué me dirías Pero hueco tienes de sobre mi mente Solo te pido que no dudes Y que si tú en mí confías Sentirás una vibra diferente Y cada vez que te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Yo no me frunza el sed No a ti te gustan ni leños Venga, dale, niégate Si te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy pago el noche de sex Y a ti te gustan ni leños Venga, dale, niégate Mike Towers, baby MT Quevedo Young Kings, baby Blue Fire Amigos de la infancia Pero la perdí de vista Y a los 18 No seguimos por el Insta No busco una relación Que pa' eso no está lista Pero estás buscando Alguien pa' que la desvista La última vez que la vi En la discoteca Dejándose el alma Por otro cabrón Cruzamos mirada Ella despechada Se me acercó Y terminé tocando To' el punto Que, tú gritándome Tando Tándote 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 A punto makeup Tándote Y tú gritándote Tándote Irámodel Antes éramos desconocidos pero ahora euda Porque conmigo sientes cosas reales Tan acostumbras tenerlos a parés Él no la valora, me dio señales Y entonces, actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto B Ese culito me pide que lo estres No me olvido del perreito en el muelle No necesita que ninguna le enseñe Neri, cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bando, lera Punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bando, lera Actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé dónde está Me engancha tu cara y tu mano Y te toqué el punto Eh, me enchulé Sigue guayando, bebé Sigue guayando Sigue guayando, bebé Sigue guayando Puntos que me enchulé Hasta abajo, bebé Hasta abajo Hasta abajo, bebé Hasta abajo Blue Fire Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Mami, no quiero que quede en un casi Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos Pa' pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío Ma' y combinan de una manilla Que ver no apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está pa' en chule A ninguno le dice Estos mejor circulen Pero cuando tiene ganas Todos saben a qué nene acude Tengo hueca en mi mente pa' que te mude Llévame por el mar Te traigo mis islas para hacer los vistos al mar Siempre está caliente pero el corazón frío esquimal Dale, cállate pa'l hotel Para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente Y no fuma pero su nota es sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío Ma' y combinan de una manilla Que ver no va a apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fuiste de mi cama Sería como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica cómo la mueve estancar Pero se desentrepito de tanto ir a la playa La conmigo esa chino falla Te pediría de rodillas que nunca te vaya Te darás cuenta cuando ninguno estos pocos de la talla Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo que Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami no quiero que quede en un casi Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío Toma y combinando una manilla que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamada a su amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Bebé, los dos sabemos que es verano y que tal vez Cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos que ves que el labio te muerdo Me empujas y me pegas a la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudias la usa y me usa su merced Bebé, sé que le tienes mucho miedo al compromiso Y yo también quieres olvidarme, ódame Si eso te ayuda, pero mami entra en duda Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en el puerto Porque alumnos echamos la última copa y dale, cuídese, salud Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos sin te amo Haciéndolo hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano La isla se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaeton a 180 cualquier tramo Que ya se va, pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Qué mala suerte, conmigo no quieren verte Igual no les gusta mi pinta, no tengo nada pa' ofrecerte A tu padre no le gusta mi cadena, pero nena tú no olvidas Esa noche me estando a mar y ferme Por eso te escapas cuando ellos duermen Por eso te escapas solo para verme Y les gusta mi flow de burro loca al verme Yo no le invito un shampoo, le invito un fernet Y nos pegamos hasta el viernes Se viene cuando todos duermen Terminamos en una cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito un shampoo, le invito un fernet Mami, dale, pídeme lo beba Es la primera pose que se te ocurra Normal que el bobo de tu gato te aburra Si te quedas con la lira en la disco pa' perrar Con cualquier turra a tu familia no le gustó Pero a ti sí, por eso te robo bici Tu piquete prada bebé, pero yo de DC De cualquier país sería la Missy Dale mami, pídete, que Tengo ganas de perrearte Mientras me mueves el burro y el ritmo de la rácatea Aquella noche se pegó y yo no me sé parejando Jugándome lo to' para que se dé otra vez Dímelo, rey Y les gusta mi flow de turro, lo que verme Yo no le invito un shampoo, le invito un fernet Y nos pegamos hasta el viernes Se viene cuando todos duermen Terminamos en una cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito un shampoo, le invito un fernet Es que la calle está turbiana Encerramos y bailamos una cumbia Hoy salimos dos gitanas, joseamos por la mañana Y sale por la noche y les pega hasta el otro día Sabe que la pampa era prendida Y to' los maleantes en el baile la miran Su gato no es gunter, arma de mentira Vos contale lo que te quiere sola Que soy el guacho que te pone a volar Aparentemente no te quieren conmigo Y contale lo que te hago cuando estamos escondidos Yo nací en el calentón, sangre caliente Tu gato alto botón, tremendo agente A mí nunca me importa lo que diga la gente Que mala suerte Conmigo no quieren verte Sé que no le gusta mi pinta No tengo nada por ofrecerte A tu padre no le gusta mi cadena Pero nena tú no olvides esa noche mezclando mar y fernet Por eso te escapa cuando ellos duermen Por eso te escapa solo para verme Y le gusta mi flow de tu roloca, verme Yo no le invito a un chapu, le invito a un fernet Y nos pegamos hasta el viernes Se viene cuando todo duerme Perriamos hasta la una Cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito a un chapu, le invito a un fernet Yo, yo, yo Que vuedo con Alintomay La mente arrasando en el sky Yo, yo LPC, you know Wow Estoy bien con la piba, pero la música ahora es mi amante Sigo con la misma cadena que tengo desde antes de ser cantante No tengo que ponerle más brillo si yo ya nací brillando como diamante No se cuelgan las botas, menos se engancha los guantes Se duerme más tranquilo cuando está generando tantos malos ratos No me toco en poca fe No adecuado a mi época si por el agua todo le pasea A los míos nunca me le torcían que muchos me vieron caer Cada vez hay más cosas que asumir Y cada vez menos cosas que entender Pero estoy haciendo lo que me hace feliz Y lo que me duele a mí me da poder Tengo a mami tranquila, la mente tranquila Y la mala vibra no están Tengo a la copa intensa y tranquila Aunque no tenga intentando igualar mi son Siempre andamos en alta, nunca andamos down Vieja en tierra, ready pa'l siguiente run Si cada vez que yo le meto a la base Suena pow, 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 pow Por la gente que se fue en el pasado brindo Espero que les vaya de lo lindo Díganles que ando en el estudio con Linton Que aquí no se libran ni los domingos Centrado en lo mío, ya yo no distingo Un tema normal si todo es un himno Le meto bien duro a ella y a la base A ninguno me le voy de ritmo Llama directamente a Félix si quieren algo de mí Que yo estaré maquinando cuál es el siguiente hit Voy a cobrarla con la voz como la cosa sigue así Ey, cómo va ponía mi pixi Saca un palo en Insta desliza La nena moviéndose como limpia para brisa Borracho con Kevin, inclinos como la torre pisa Gastando la regalía, nunca a cero la visa Si viene la guardia avisa que andamos de parquineo Con la mirada en un culo y la mente en el oseo Otro botellas de Ronnie con dos horas de sueño Tan borracho que hasta doble veo Estoy cumpliendo uno, ahora me faltan dos deseos Si te soy sincero ya los comentarios ni los leo Porque sé que todo lo que quiero si puedo lo creo Gente de verdad la puedo contar solo cuando treo Gracias a Dios estamos bien No los tenemos pero ya olemos a todos los billetes de cien Ahora hay muchos conocidos que quieren acercarse Pero muy poco fe Que los que necesito no se vayan Que la vida los trate bien Que ella se queda a mi lado para siempre a mi Que veo con el link, que veo con el link To, oh, oh Yeah, 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 yeah 2021, my Que ella se queda a mi lado para siempre a mi Ay, perdón la hora Solo quería decirte que Lo que me pasó contigo no me pasaba hace mucho Me llamó a las dos que se había desvelado De intentar olvidarme se había olvidado Terminamos en el carro haciéndolo Y al terminar dibujamos corazones en el bajo Pero tú, 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 con esa actitud, tú, tú Me tienes envuelto en el booty, es si estás tú Cuando no puedes aguantar nada más, mami, siempre estás tú Esperándome para apagar la luz No me olvides lo que hicimos Entre los ney, botella de vino Soltándome el pelo, tú mirándome, me despisto Y si te quedas lo que quieras, yo te cocino Mami, tú me tienes mal Quiero tenerte de frente Pa' que me digas cómo se siente Cuando estoy ausente Aunque sé que te tiene mal Que otros, baby, me tienten Pero pa' mí es indiferente Tú eres el único diferente Me tienes mal, pero me lo haces tan bien Que voy a hacer que ese culo se siente en una cayen Aunque seas una psycho, por ti explotó la cartier Disfruta del presente y olvídate de la hierca Y estos cometemos errores Si no mira mis anteriores Disfrutemos del momento antes que todo se evapore Y aunque no esté en romance, sí quiero que te enamore Y que mi cuarto de ropa interior decore Este cuerpito de jean Papi, esta curva no tiene fin Aunque no me llamo Evie Hoy ya quiero ser tu queen, ey Ya solo me llama, papi, solo envía el pin Ya peleamos en la cama y la usamos como un ring Pero tú, 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 con esa actitud, tú, tú Te tengo envuelto con el booty y ese tattoo Cuando no puedo aguantar na' más, papi, siempre estás tú, ey Esperándome para apagar el mood Como olvidar lo que hicimos Entre blona y botella de vino Soltándote el pelo, quitándote el panty mosquino Y si te quedas a dormir lo que quieras te cocino Y tú me tienes mal Quiero tenerte de frente Pa' que me digas cómo se siente Cuando estoy ausente Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando donde respirar Vienes o que me entienda alguien Caras conocidas muchas pero amigos nadie Dale, Kiley Yo sigo buscándome Yo sigo buscándome Yo sigo buscándome Perdí la dirección a casa ya no sé volver ¿Cómo hago pa'l tiempo retroceder? Es una noche ma' donde las horas se van Quema un papel con tu nombre en las oberas de San Juan Dime dónde estás amor No hay certero ni doctor Que me arranque este dolor No puedo más Necesito tu calor Ver la vida de color Sin ti se apaga mi sol y oscura ¿Dónde estoy? No lo sé 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 Hoy no llego a casa mami Por favor perdóname No había señal en el party Por eso no te llamé ¿Dónde estoy? No lo sé No lo sé No lo sé ¿A dónde voy? No lo sé No lo sé No lo sé Hoy no llego a casa mami Por favor perdóname No había señal en el party Por eso no te llamé Estaba buscándome En un party sin señal Estoy perdido en el club Buscando dónde respirar Viene o que me entienda alguien Cara conocida mucha pero amigo nadie Dale Kiley Yo sigo buscándome Yo sigo buscándome Yo sigo buscándome No meüngó Lo sé Yo sigo buscándome My par measured Yere No lo sé I passionate No lo sé No yo No lo sé He Y ya no sé, we bad, bad long time in a this Eh, sé, we bad, bad long time in a this I'll be on the drum set, ya da know Tú estabas en otro lugar Yo estoy por Medallo y te empecé a recordar Mismas ganas, diferentes ciudades, no somos nada Quiero entenderte, pero no entiendo nada No sé lo que querrás Ni qué piensas, yo te pienso acá De rato parece que te da igual Te llevas el brillo de mí, mira siempre que tú te vas A kilómetros de ti que me guíe el polar Y pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así Pero me tienes aquí A kilómetros de mí que me guíe el polar Y pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así Que me guíe el polar y yo le llevo en un canam No se lo doy a ninguna que diga que es mi fan Pa' prender esta alaban Ma' yo no soy ese man, tú eres mi plan Ya le metí a mi plan Hoy dañamos la amistad Y yo no soy el color de trago te besé Y aunque pase el tiempo mami siempre te esperé Me miraste con ojitos de querer volverlo a hacer Mami, dime quién soy yo pa' negarle un polvo a usted Baby, y aunque sea escondido te veo y me trae Gana de decirle al mundo Que aunque te vayas de espaldas, mami, yo no te confundo Tú no sé cuántas noches recetaba escuchando a My Tower Cuando yo te reencontré A un kilómetro de mí que me guíe el polar Y pa' llegar hasta ti Tú me dejas sin aire, sin saber qué decir Te juro yo no era así ¿Por qué no intentarlo? Sé que a veces no es mejor Mira por pelearnos También que no pasaremos días sin hablarnos Le follan al miedo, quiero experimentarlo Aunque duela, me muera, me mata Aunque la distancia nos mata, pero es la que nací yo también Tengo ganas de verte, pero tengo que aguantarme Al final se hizo tarde, pero te enseñé grana Y tú me enseñaste cada centímetro de tu piel Por ti a todas renuncié Todo esto pa' qué fue Si ahora estás con alguien Pero piensa en mí mejor que yo Dime quién No somos netes y fiel Yeah, bebé Esta noche qué vas a hacer Estaba escuchando el Ferch Me acordé de usted Yeah, yeah Wow Poniéndote cosas en Twitter Tú eres una joya, mami Tú eres una keeper Los panos míos diciendo que no me enviche Pero esa culona yo siempre la quise Se vistió como una rapera Fui pa' la disco con ella La toqué tanto que borré todas las huellas Que dejaron en su piel Le hablé como hablaba ayer Que yo no reja que yo no te vuelva a ver Voy pa' los party pero pensando en verte Me tienen cuarentena pero no es 2020 Bebé Esta noche qué vas a hacer Vito esto haría escuchando una de Psycho, bebé Yeah Tú eres de otra ciudad Mi mente está contigo y a la tuya en otro lugar Esto ya pasa de ser una simple amistad Quisiera verte pero no subes na' No sé lo que querrá Ni que piense yo te pienso acá Te arrastro y parece que te da igual No sé pa' dónde mirar si a ti te da con mirarme A kilómetros de mí que me guíe en Polaris Pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no nací pero me tienes aquí No sé cómo empezó la noche pero sé que terminaste tú en mi casa mojada Me decía que siguiera dándote aunque tú te sintieras cansada Lo peor de tú de esta historia es que no le dijiste que no es nada Pensando en que me echaría para atrás como si esa mierda me importara Desde que ya no estás ya no siento nada Las noches cuando sos sin ti son más frías que el propio hielo No puedo evitar en pensar en cuando te jalabas del pelo Intento olvidarte pero es que no puedo ni tampoco quiero Comiéndote con piel del ojo y tú con tu piel del golero Las noches cuando sos sin ti son más frías que el propio hielo No puedo evitar en pensar en cuando te jalabas del pelo Tanto olvidarte pero es que no puedo ni tampoco quiero Comiéndote con piel del ojo y tú con tu piel Nena por más que los demás te tiren sabes que tú eres para mí Aunque no todas las noches me agueste contigo Y no todos los días amanezca feliz Es imposible olvidar la noche en la que te conocí Bebiendo y fumando en aquel VIP Te propuse mil cosas y a todas dijiste que sí Eres mala pero es porque te apetece Y te alejas de que no te trata como te mereces Entras a las discotecas con 13 y con 19 ya no le vas hasta que amaneces Baby dime qué te parece Que solo nos comamos un par de veces Sé que no quieres volver yo tampoco lo haría si pudiese Baby no puedo olvidar la forma en la que tú me gemías Los besos que yo te daba más los besos que tú a mí me pedías Sabes que ahora estoy liándola como un bala perdida Porque se cumplió lo que yo más temía La pantera baby Uli. Me puede ver y a volverte con placer Aunque solamente paso noches y pensándote Tenía que probar para entender Que mi corazón es un cristal que aún se puede romper Las noches cuando son sin ti son más fríos que el propio hielo No puedo evitar en pensar en cuando te jalabas del pelo Intento olvidarte pero es que no puedo ni tampoco quiero Comiéndote con piel de lobo y tú con tu piel de gordero Las noches cuando son sin ti son más frías que el propio hielo No puedo evitar en pensar en cuando te jalabas del pelo Intento olvidarte pero es que no puedo ni tampoco quiero Comiéndote con piel de lobo y tú con tu piel Baby no puedo olvidar la forma en la que tú me envías Los besos que yo te hago más los besos que tú en mí me pedías Ya sabes que ahora estoy liando la como pa' la partida Porque se cumplió lo que yo más te humilla La Pantera baby Free Light Que veo con Beppe Music, may Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Los rookies coming some, may Yeah, 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 yeah Es usted o nadie o yo La vi perreando y todo se jodió, sí Te imagino haciendo cosas indebidas Abraza boquita y pida Que si él no te trata bien mami Aquí estoy yo Que si él no te trata bien mami Aquí estoy yo Tengo una bodiga Ese bobo no juega mi liga Yeah, yeah Queriste buena pero eres mala Tú estás pa' mí, no pa' sus vainas raras Tengo ganas de verte cara a cara Él es Maxi López, tú mi guandana No hay más, suéltate el pelo Que estas noches pa' perrear hasta llegar al suelo Tú no tienes que hacer mucho pa' que muerdas los anzuelos Dale, yo te espero Bajo tu casa, mami Te paso a buscar con el cuta Eres tú nadie, no tienes quien te supla Tú y yo en la cama, mami, no hay mejor dupla Te tengo un regalón que hoy no cumpla Yeah, yeah May Hablemos solos que aquí hay mucho ruido Y conozco un sitio para conversar Te vi bailando en la disco Y esos movimientos se salen de lo conceptual Eso, 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 eso Eso te o nadie o yo La vi perreando y todo se odio, sí Te imagino haciendo cosas indebidas Abraza boquita y pida Que si él no te trata bien, mami Aquí estoy yo Todo lo que él hizo, ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que el piro diga Ese bobo no juega mi liga Ay, 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 ay Que si él no lo siento Eso, 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 eso Eso te o nadie o yo Te, te imagino haciendo cosas indebidas Ay, 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 ay Abuela me preguntó Que cómo te está yendo Si sigues estudiando Si te sigo queriendo Y no Nunca olvidé tus besos Nunca olvidé tus manos Nunca olvidé tu pelo Porfa dame Un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que este bobo te recame Pero porfa no me pidas que no te ames Ni que no te llames Que no pa' ser otra cosa Se nos marchito el arroz Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando, baby, así que Solamente dame Un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que este bobo te reclame Pero porfa no me pidas que no te ames Ni que no te llames Ni que no te llames Que no pa' ser otra cosa Se nos marchito la rosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando, baby, así que Tenme en cuenta, baby, que lo estoy pasando mal Quiero darte un TBT y apuntarle mi historial Ya no salgo pa' beber ni tampoco pa' fumar Bebé, es que yo ya siento que es normal que Me sientas solito y te extraño Siempre me sale tu nombre Me duermo pensando que estás con otro hombre A veces parece que aprendemos a golpe Gloria Tengo todos tus pases dando vueltas en mi memoria Caíste del cielo aunque tú eres una demonía Yo por ti mi moría Vine del futuro, vamos a hacerlo en el de Lorian Yo te puse a beber, él te puso a llorar Casi no me concentro, me tomo una vera El sentido no me va bien, tampoco me va mal Aunque nunca fuese él, siempre te fui legal, yeah Piensa en tu perfume y no puedo olvidar Todas esas noches que salimos a bailar Yo que nos cuidé, no supe valorar Y tú llorándome como Cristiano al Mundial Y ahora tú te vas y tú adiós Se quedó clavado con tu olor Aún te siento en la habitación Dime dónde vas Porfa, dame Un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que te bajo, te recame Pero porfa, no me pidas que no te ames Ni que no te llames Que no es pa' ser otra cosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando, baby, así que Solamente Solamente, dame Tu marcha fue dolorosa Dame Bebé, qué bella te ve Cómo te llaman y de dónde eres Tienes un acento que no sé muy bien También quiero saber Si eres de lejos y te vuelvo a ver Algo con ese flow por aquí no se ve Baby, yo le llevo a donde quiera que esté Eh, eh, eh Oh, ah, diablo, mami Oh, eh, naciste pa' mí Oh, eh Bebé, te noté de que no eres de aquí Oh, ah, diablo, mami Oh, eh, naciste pa' mí Oh, eh Si esto fuera un draft, tú fuera el first pick Yo no sé si encontrarte fue cuestión de suerte Adivino todo acento y no es mi punto fuerte Pero sabes de dónde sea, mami, quiero tenerte En la cama del hotel gritando real hasta la real La gana es cuando baila, que se que de todo me distraiga Baby, solo avisa cuando salga, mami, para hacer De cosas que yo sé, que te gustan mientras esperamos que el sol caiga Ese cuerpito de skinny como tini, y ella lo luce en bikini En la playa de su corillo, mientras pedra y martini Los pibes siendo Willy, pero ella adentro es la mini Teeterita de la barrio, escucha, ni en Juanuel, y yo en Chimi, mami Ojalá te queda a dormir acá Quiero aprenderme tu nombre, pero no me dices na Yo no sé cuándo viniste, tampoco cuándo te vas Yo siempre ando por la isla, por si me quiere encontrar Oh, eh, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, te mudaste pa' acá o viniste de trip Oh, oh, ah, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, esta fe era un drago, forever speak Tú me tienes maquinando, imaginándote encima de mí brincándome El porrito y el guaro, es lo que me tiene aquí pensándote Ma, dime dónde vas, detrás de ti yo voy a estar Debajo pa' medallos, si te quiero escapar Deja de chimba como tú, es que yo me quiero robar Ma, dime dónde vas, detrás de ti yo voy a estar No sé ver, todo lo que vale la pena, no es fácil, bebé Uh, ah, teoría se mantiene natural La baby no se quiere operar La baby no se quiere operar Dice que en el mundo hacen fal La persona que se llama real Oh, ah, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, bebé tenote que no eres de aquí Oh, ah, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, si esto fuera un rap, esto fuera perspec Real hasta la muerte, oíte, bebé Lo intocable, oíte, bebé La doble A DJ Luyan, Mambo King Mambo King, Mambo King Maraima Luyan Maraima Maruma Maraima que veo Brrrr Anuel doble A, que veo Siempre flow Maluma, siempre real G Yeah, yeah Dime los beefy En this music, oíte, bebé Blue Fire Blue Fire Yo tengo claro todos los míos quiénes son No las que antes no cogían y ahora me tiran al fondo Antes escribía pa' cambiar el negro en mi corazón Ahora pa' que los que no creían digan tenía razón Déjeme tomar duro que esto en tu máquina que estás solo escribir dos lines No me hace falta un roll de la muñeca para controlar el time Salimos campeón el primer año comentaron to' kawaii Y los haters se preguntan how I do it, cómo es que le metes Hay muchos conocidos pero muy pocos a lo que respetes Número uno con el remix Descayo la noche y ahora estoy buscando el doblete No pienso parar hasta que el vacío que me hice yo mismo se complete En el estudio la pasamos siempre 25-7 Pero siempre se saca tiempo pa' la gente que quiero Si no me cambia la vida, ¿por qué entonces le iban a hacer la fama y el dinero? Encontré la música, una escalera pa' escalar y poder salir del agujero Y ahora cada tema tiene mínimo 5-0 No hay liga, tú no nos compares En mi equipo están todos los que valen Se escriben titán lo que se yo, damare Por eso no estoy escuchando temas iguales Aun cabeceando perdido por la ansiedad y el estrés Pero tengo con quien dormir tranquilo y soñar a la vez Yo tengo claro todos los míos quiénes son No las que antes no cogían y ahora me tiran al fondo Antes escribía pa' cambiar el negro de mi corazón Ahora pa' que los que no creían digan tenía razón Yo tengo claro todos los míos quiénes son No las que antes no cogían y ahora me tiran al fondo Antes escribía pa' cambiar el negro de mi corazón Ahora pa' que los que no creían digan tenía razón Ando con los míos, los brazos están prendidos Pero todos enfocados, ninguno anda pendiente al lío El panorama es un barco y yo soy quien lo vivo Con la mente de cristal y el corazón frío A 180 con Isaac en él y 20 pasando coches Como si los de atrás fueran agentes A veces noto que las emociones andan ausentes El karma me tiene todavía un par de asuntos pendientes El niño incomprendido será incomprendido siempre Ninguno me conoce quien dice que lo hace temiente Con la consciencia calmada pero siempre pendiente Porque de todo lo malo de mi pasado yo soy consciente No, no voy a parar hasta tener una casa y vista al mar Y no, no quiero a nadie más contigo no necesito más Yo tengo claro todos los míos quiénes son No, no voy a parar hasta tener la cabeza Antes de escribir pa' cambiar el negro de mi corazón Ahora pa' que los que no creían digan tenían razón Yo tengo claro todos míos quiénes son No, no voy a parar hasta tener la cabeza Antes de escribir pa' cambiar el negro de mi corazón Ahora pa' que los que no creían digan tenías razón Tú estabas en otro lugar Yo estoy por Medallo y te empecé a recordar Mismas ganas diferentes, ciudad y no somos na' Quiero entenderte pero no entiendo na' No sé lo que querrá Ni qué piensas yo te pienso acá De rato parece que te da igual Te llevo al brillo de mi mirada siempre que tú te vas A kilómetros de ti que me guíe el polar Y pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así Pero me tienes aquí A kilómetros de mí que me guíe el polar Y pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así Que me guíe el polar Y yo le llevo en un canam No se lo doy a ninguna que diga que es mi fan Pa' prender esta alaban Ma' yo no soy ese man Tú eres mi plan A Ya le metí a mi plan B Si quieres lo hacemos otra vez Nadie nos vio de testigo Solo está la pared Y tú tranquilita que a nadie le conté De cuando estamos solas, solas Te toco eso allá abajo Llora, llora, pero de felicidad Estar dentro de ti me da estabilidad Y cuando estamos solas, solas Te toco eso allá abajo Llora, llora, pero de felicidad Hoy dañamos la amistad Y yo te besé Y aunque pase el tiempo, mami Siempre te esperé Me miraste con ojito que quieres volverlo a hacer, mami Y dime, ¿quién soy yo? Ponerle un polvo a usted, bebé Y aunque sea escondido, te veo y me trae Ganas de decirle al mundo Que aunque te veas de espaldas, mami Yo no te confundo Tú no sé cuántas noches recesé Estaba escuchando a My Tower cuando yo te reencontré A un kilómetro de mí Que me guíe el polar Y pa' llegar hasta ti Tú me dejas sin aire, sin saber qué decir Te juro, yo no era así ¿Por qué no intentarlo? Sé que a veces no es mejor Miré por pelearnos También que nos pasaremos días sin hablarnos Le follan al miedo, quiero experimentarlo Aunque duela, me muera, me maten Que la distancia nos mata, pero es la que nací yo también Tengo ganas de verte, pero tengo que aguantarme Al final se hizo tarde, pero te enseñé grana Y tú me enseñaste cada centímetro de tu piel Por ti a todas renuncié Todo esto pa' qué fue Si ahora estás con alguien Pero piensa en mí mejor que yo, dime quién No somos netes infiel, yeah Bebé, esta noche qué vas a hacer Estaba escuchando el Fercher, el mejor de usted, yeah Poniéndote cosas en Twitter Tú eres una joya, mami, tú eres una keeper Los panos míos diciendo que no me enviche Pero esa culona yo siempre la quise Se vistió como una rapera, fui pa' la disco con ella Ya la toqué tanto que borré todas las huellas Que dejaron en su piel Le hablé como hablaba ayer Que yo no rega que yo no te vuelva a ver Voy pa' los parties, pero pensando en verte Me tienen cuarentena, pero no es 2020, bebé Esta noche qué vas a hacer Y tú estaría escuchando una de Psycho, bebé, yeah Tú eres de otra ciudad Mi mente está contigo, allá la tuya en otro lugar Esto ya pasa de ser una simple amistad Quisiera verte, pero no sube na' No sé lo que querrá Ni que piense yo te pienso acá Te arraste y parece que te da igual No sé pa' dónde mirar Si a ti te da con mirarme A kilómetros de mí Que me guíe en polar Y pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no nací Pero me tienes aquí Esa noche te fui a ver Y con todo lo que ha pasado ahora Vamos a empezar